El grupo de danzas Estoraque, con la colaboración de la Concejalía de Cultura, ofreció el sábado en la Alameda la Noche de Folclore, una muestra de bailes populares alternativa al festival, que lleva dos años suspendido por la pandemia, y en la que participó solo la agrupación local, con todas sus secciones, infantil, juvenil y adultos. Antes de arrancar la Noche de Folclore, los grupos integrantes del cartel se realizaron la foto de familia en la Plaza Bermúdez de la Rubia, desde donde arrancó la comitiva que llevó a los participantes hasta la Alameda, para ya subir al escenario, y hacer una exhibición del trabajo que realizan durante todo el año. Hemos decidido de hacer una Noche de Folclore, por lo menos que no se nos eche en olvido, que nosotros seguimos trabajando, aunque estamos, diremos, ahora mismo en la oscuridad, pero seguimos trabajando todo el año pasado y este año. Entonces esta noche, pues vamos a hacer una Noche de Folclore, vamos a coger nuestros pequeñitos, nuestros grupos medianitos y nosotros, y vamos a hacer, pues la verdad que es una cosita muy interesante. La Noche de Folclore se celebró atendiendo a un protocolo sanitario con aforo limitado y con todas las medidas requeridas para garantizar la seguridad del público asistente. El evento está teniendo muy buena aceptación, respuesta, la Alameda está llena dentro de ese control de aforo y esas restricciones que nos obligan la situación sanitaria, pero bueno, llevamos un fin de semana muy intenso, ayer con el Festival Plamenco, hoy con los bailes populares, pero siempre con las medidas a tener en cuenta, porque no olvidamos que estamos en una situación de crisis sanitaria y el folclore, la cultura, no puede parar, pero siempre con las condiciones que se requieran. El grupo de danza se estora que continuó trabajando por la conservación de las tradiciones populares a través del baile, después de más de 40 años de trayectoria, llevando el folclore local y de la provincia a diferentes rincones del territorio nacional. Nosotros lo que queremos es eso, demostrar nuestro día a día, nuestros ensayos, como todos los años, y llevar a nuestro pueblo nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y ya que se nos ha ofrecido la posibilidad de hacerlo, pues nosotros estamos encantados. Siempre tenemos muy en cuenta nuestro grupo municipal, en especial el estoraque, creo que hay que felicitarlo una vez más, porque el trabajo que desarrollan a diario, hoy es una muestra que vemos y disfrutamos el público, pero el trabajo que hacen a diario, especialmente con los más pequeños y pequeñas, inculcándole el amor por nuestro folclore y por los bailes populares, creo que es digno de reconocimiento, y desde la Concejalidad de Cultura, hacemos lo que está en nuestra mano para apoyarlo en lo que se pueda. ¡Gracias!